vivimos en plena pandemia caos muerte destrucción por doquier la gente ha enloquecido pero aunque científicos de todo el mundo tratan de desarrollar una vacuna ya es demasiado tarde el virus se ha extendido es demasiado poderoso su nombre juegos de mundo abierto the witcher 3 está de oferta tetris mundo abierto the witcher 3 super mario odyssey assassins creed far cry metal gear 5 y ahora eldenry así que dale a like para matar a todos los putos npcs del juego y suscríbete para hacer todas las misiones secundarias antes que la misión porque estas son 10 cosas que todos hacemos en juegos de mundo abierto por qué juegas juegos de mundo abierto ya jugué the witcher 3 mad max y watchdogs pero nunca terminé un puto juego de ubisoft mil horas a skyrim y red red redemption 2 los dejé a la mitad y no hice ni una misión voy matando a npcs y gente inocente jodo todas las misiones luego cargo partida el mapa es más grande que un puto continente pero tú haces viaje rápido y nunca lo terminas recojo 20 flores y no sé por qué me las ha pedido aquel puto npc hayrull quiere que lo salves de un mal letal que acecha pero tú no harás nada sin la secundaria acecha pierde su vida con juegos que nunca acabarás más de mil horas ya y no ha hecho ni el tutorial se gasta el dinero en juegos que nunca terminará juegos de mundo abierto di adiós a tu vida social es subnormal ubisoft he cambiado de opinión quiero más juegos de mundo abierto dame 80 euros ahora cierra los ojos confías en mi por supuesto abre los ojos se está bugueando todos los putos juegos de mundo abierto tienen bugs cuanto más grandes más bugs y si no le metes mods hasta que explote cuidado ese hechizo parece peligro cállate puto npc es peligroso dice pero cómo funciona esta nueva droga poderosa cuál es la fórmula la receta ideal para hacer un juego de mundo abierto masterchef hola soy gordon ramsey y hoy vamos a cocinar un juego de mundo abierto de puta madre primero la trama principal que sea relevante pero que esté completamente igual que esté de fondo como los fideos en una sopa no hay prisa por comerse luego las misiones secundarias hay que hacer las filetes pequeños dos y picarlas y lo más importante de todo coleccionables cogemos todo y lo echamos según caiga en un mapa acojonantemente grande y el ingrediente secreto la duración echa échale aquí las horas que tú quieras y voilà ya tienes tu primer juego de mundo abierto listo para servir hey pero tendrá que tener una historia principal o algo no que eres soy un montón de misiones secundarias estúpidas no te oigo primero haré las misiones secundarias y luego la principal ok juro que no voy a matar más npc voy a ser amable a partir de ahora voy a cambiar me parece genial pero ya eso me lo has dicho hace un... ¿puedes callar o...? vuelve a decir esa puta frase y te vuelo la cabeza y empiezas a matar a todos los npc del juego niños, antianos, mujeres, animales porque simplemente te apetece matarlos a todos porque sus gritos de agonía y dolor son música para tus oídos aunque da igual que no hagas nada o no haya testigos siempre te van a pillar aunque estés en mitad del puto desierto y esto es una putada cuando no puedes matar a todo el mundo porque quieres que tu personaje sea bueno y vaya al cielo acabas de hacer volar una ciudad entera por los aires eres un cabronazo pero quieres conseguir buen karma para ese trofeo que te falta das de comer a los pobres, ayudas a las ancianitas a cruzar... eh Arthur, sácame de la cárcel vale maica pero no la líes por favor joder que estoy intentando sacarme el final bueno no quiero joderlo por favor no mates a nadie te lo juro Arthur por mi madre que está muerta y la mate yo venga ya te he sacado vámonos de aquí como veo que no entras en razón voy a robarte todo lo que tienes en tu casa y luego voy a matarte y un día me hirieron en la rodilla con una flecha hey tío mi primo ha salido aquí a ver si te gusta esta puta flecha en la rodilla ahora desgraciado hijo de puto las siguientes imágenes que se muestran podrían herir su sensibilidad especialmente si es usted un npc de juego de mundo abierto que te calles joder cada vez que entras en casa de un npc estás invadiendo su intimidad cuando llenas tus bolsillos con su dinero y objetos de valor sentimental estás beneficiándote de su desdicha y sufrimiento romper vasijas y cajas no es la mejor manera de ir rompiendo en sus casas por favor piensa en ellos los npc también son personas campaña de concienciación sobre los npc jugar algunos juegos de mundo abierto es como esa película del día de la marmota en la que bill murray está atrapado en el mismo día condenado a revivir todo una y otra y otra vez pues un juego de mundo abierto es lo mismo repetición pongamos al jugador a hacer una misma mierda todo el rato no sé 34 veces por todo el mapa y que al hacerlo tenga que soportar ver la misma animación una y otra vez por ejemplo las torres de part-cry 3 seguir a todos los zorros de ghost of tsushima recoger 100 putas plumas en asas inscritos en definitiva démosle algo que hacer al jugador de forma repetitiva e idéntica hasta querer encajarse el barril de una escopeta entre los dientes pero lo acabará haciendo igualmente si quiere completar el juego al 100% porque el trabajo de un juego de mundo abierto es ser repetitivo repetir es mi trabajo y es que cuando una fórmula le funciona a una compañía prepárate para que esa fórmula sea explotada hasta la saciedad es mío soy su dueño de él y de todos sus derechos alguna vez te has bañado desnudo en un lago y se te han helado las pelotas alguna vez has sacado la mano por la ventanilla como un subnormal has sentido el viento en tu pelo las gotas de lluvia sobre tu cara has descubierto paraíso recóndito esa sensación amigo mío se llama en los juegos de mundo abierto podrás ir a donde quieras hacer lo que quieras serás como un niño en una tienda de golosinas el mundo es tu patio de recreo explóralo no hay límites porque no es una mierda alguna vez has ido a un buffet de paga y come todo lo que quieras pues esto es lo mismo todos los coleccionables que puedas desear todas las misiones secundarias pero no has llegado ni al postre y ya estás lleno amigo vas a reventar todavía te queda medio puto juego y ya te has empachado así que la verdadera pregunta es ¿de verdad hacían falta todas esas secundarias? ¿realmente me hacen falta tantos coleccionables? ¿es mejor un mapa enorme y vacío o uno pequeño pero con sustancia? ¿es Fallout New Vegas el mejor juego de mundo abierto de la puta historia? cuando empiezas un juego de mundo abierto lo primero que necesitas es tomarte tu tiempo y el primer fallo que cometes al empezar uno es pensar que vas a tener tiempo para jugarlo sé que debería jugar al Valhalla y pasármelo pero no sé no veo por qué no debería pasarme Dark Souls 3 otra vez total ¿por qué no juegas juegos nuevos? no lo sé te pasas el mismo juego diez veces a lo mejor tu problema se denomina pereza selectiva no empiezas juegos nuevos pero los que ya te los has pasado te los fumas cuarenta o cincuenta veces las que sea eres gilipollas lo sabes ¿no? ayudando cada día más gente a admitir que son gilipollas los antiguos pergaminos lo predijeron después de la era dorada de youtube cuando los hijos de los videojuegos derramaran su propia sangre cuando todas las miniaturas fueran iguales la guerra de consolas haría nacer a alguien en la lengua de los dragones su nombre es... Beiruki Osiru un juego de mundo abierto es oxígeno ese aire con el que llenar nuestros pulmones cuando estamos a punto de ahogarnos ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos podido huir de todos nuestros problemas con Skyrim? ¿cuánta gente pudo lograr evadirse de todas sus mierdas de su realidad? al poner un pie en un mundo que por primera vez le hizo creer que era capaz de hacer cualquier cosa o que sencillamente le hizo olvidar todo aquello que lo hería y lo hacía sentir frágil gracias a esos videojuegos hemos salvado más veces al mundo de las que somos capaces de salvarnos a nosotros mismos hemos sido brujos que han cazado criaturas que ningún otro mortal podría derrotar hemos capitaneado las mayores tormentas del Caribe hemos visto Roma y Florencia en pleno esplendor desde edificios que nadie nunca se atrevió a escalar conquistamos Oblivion Morrowind hemos hecho ciudades enteras nuestras y planeado los mayores atracos de la historia estuvimos ahí cuando nació el salvaje oeste y también lo vimos morir hemos sobrevivido a incontables apocalipsis nucleares porque los primeros en creer en nosotros en que seríamos capaces de hacer todas y cada una de esas cosas por mucho que a veces dudemos de nosotros mismos fueron ellos los videojuegos dale a like si alguna vez jugaste juegos para evadirte y suscríbete si nunca perderás la fe en los videojuegos y suscríbete si no hubo vueltos